nada que prot peel se romper un balclニgo lo vamos a ver queš tan queš tu refez ajé nek sé ir el un qui nek jaj t ya sag a ¿Puedes decir, mi amor? ¿Puedes decir que tu te llamas? Si tu me traves en la cara, tu me traves. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? No, 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 no. No, 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 no. Si tu me traves en la cara, tu te vies. No, no, no. El día de diciembre, te cuida. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? En Senator Sanders, en mi grupo de ton ejemplos de Facebook. ¿Dus que tienes que tener gente en cuenta? ¡No! No, 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 no! ¡Hasta el sushi! Juntos en el YouTube ¡Pero de los 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 Make-ups! ¡En serio ya! ¿Qué, por qué? ¿Qué te va a escuchar? Ya me echó el guión. Te lo puse. Pero con mucho. Pero con mucho. Yo voy a buscar. Pero voy a buscar. Yo voy a buscar a alguien en el tema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.